Si quieres lucir unos buenos abdominales, el día de hoy te daremos una muy buena recomendación. Quédate aquí en nuestra cápsula de Tu Salud en Galerías TV, porque nuestro tema es alimentación ideal para lucir buenos abdominales. Son muchos los hombres que entrenan o hacen algún deporte, deseando lucir un buen abdomen enmarcado. Sin embargo, no basta solo con ejercicio. En esta cápsula te diremos cuáles son los alimentos que debes incorporar en tu dieta para que complementes la actividad física y así poder lucir unos buenos abdominales. Comenzaremos por las carnes, que son una fuente rica de proteínas imprescindibles para el desarrollo muscular. Sin embargo, no cualquiera es apropiada si quieres lucir buenos abdominales. Procura incorporar a tu dieta carnes magras, es decir, cortes de poca grasa como la pechuga de pollo o pavo y lomo de ternera o cerdo. Por supuesto que el pescado también es recomendable, en especial el salmón, el atún y la sardina, que son muy ricos en proteínas y grasas poliinsaturadas como el omega 3, que ayuda a quemar la grasa que se acumula en sitios difíciles. Un alimento que puede sustituir a las carnes es la soya, que es muy utilizada en la gastronomía oriental, pero que poco a poco se va incorporando en diferentes platillos. Contiene omega 3, omega 6, isoplabonas y numerosas proteínas que permiten equilibrar los niveles de colesterol en el cuerpo. Un aceite ideal para condimentar tus ensaladas es el de oliva, que se destaca por su alto nivel de vitamina E, por sus propiedades antioxidantes y por el contenido de grasas denominadas buenas, que ayudan a eliminar las perjudiciales del organismo. Los cereales integrales como el arroz, la cebada, la quinoa y el amaranto no pueden estar adocentes en tu dieta, pues en ellos encontrarás las vitaminas que necesitas para un buen funcionamiento de tu metabolismo. También poseen altos niveles de fibra, que evita que almacenes más grasa de la que precisas. Otro alimento rico en fibra y que aporta la energía al organismo es la avena, que puedes incorporarla con leche. La avena aumenta el nivel de testosterona ligeramente, lo que te permite ganar músculo de manera rápida, mientras que la leche y derivados lácteos te aportan calcio, fósforo, vitaminas A y B. Consume cítricos, ya que se ha comprobado que poseen propiedades antigrasas y que además retrasa la aparición de la fatiga, que suele aparecer luego de alguna hora de ejercicio. Evita consumir alimentos ricos en grasas saturadas, como los dulces, las frituras y alimentos preparados. También deja de consumir refrescos azucarados y con gas, el pan blanco y las papas, que te provocarán hinchazón en el área abdominal. Te recomendamos la rutina de ejercicios de Galerías Magazine de este mes. Con ella y una alimentación saludable, será más sencillo llegar a tu objetivo, incorporando a tu dieta los alimentos que te acabamos de mencionar. Podrás lucir buenas abdominales en poco tiempo. Recuerda que te encuentras aquí en Galerías TV, tenemos muchas cápsulas para ti, yo soy Laura Torres y siempre es un gusto acompañarlos.